Colombia, siempre es un gusto saludarlos todos los sábados desde la capital de los boyacenses, desde la ciudad de Tunja. En la Lotería de Boyacá, en su sorteo número 4405, hoy sábado 5 de marzo del 2022, es un gusto como siempre saludarlos y darle la bienvenida. Les toda la suerte también a todos nuestros compradores. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y les doy la bienvenida a este sorteo, pues vamos a jugar nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Tenga su billete a la mano, puede ser un próximo millonario con la Lotería de Boyacá. Que rueden las balotas, mucha suerte. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la alcaldía mayor de Tunja y el delegado de apuestas permanentes. Recordemos que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Y la sola serie del premio mayor. Nuestro nuevo plan de premios juega con más de 24 mil 199 millones de pesos para todos nuestros colombianos y presupuesto. Nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Recuerda tener su billete con su billete de confianza. O a través también de todos nuestros canales en línea como el de tu red, de tu Colombia, si paga y paga todo. Con la Lotería de Boyacá los sueños y las metas son posibles y persistibles para alcanzarlos. No deje pasar la oportunidad de materializar todo lo que ha deseado, todos sus sueños, todos sus objetivos. Pues compre ella misma la Lotería de Boyacá y conviértase en uno de tantos ganadores que semana a semana hace la Lotería de Boyacá en todo nuestro país. Ganador de 10 mil millones de pesos, jugador con el número 9, 8, 5, 5, 98, 55 de la serie 133. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 9, 8, 5, 5, 98, 55 de la serie 133. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos, nuestro premio mayor. Recuerde comprar su billete de Lotería con su Lotería de Confianza o a través de todos nuestros canales digitales.